La Federación no puede tener uno representante en la Tierra, ya que significaría monopolio de la verdad. Y como hay tantas semillas, cada una es por derecho representante de la Federación. La Federación es una institución muy compleja, con muchos escalones y consejos en cada uno. Como lo presentan en la Tierra, es muy simplista, con estructura humana y denota desconocimiento de la verdad. Pregunta Robert. Entonces en la Tierra no pueden tener ningún representante humano, por lo que entiendo. No, porque es lo mismo que monopolio de la verdad. Y como hay razas, hay puntos de vista, solo empezando. Además, múltiples líneas temporales y múltiples densidades, en donde un consejo tiene injerencia sobre uno, pero no sobre el otro. Por eso son consejos escalonados. El tener una sola persona significa que solo ve por una parte y no por el todo. Además de otra cosa más. Esa estructura, como la que presentan de la Federación en la Tierra a veces, es muy humana, como plana, unidimensional, y mayormente son fabricaciones humanas. No representa una estructura social holográfica, en donde todos y cada uno de los integrantes es, por derecho, representante de su raza y especie. No como en la Tierra, en donde una persona, un político, representa un pueblo, y el pueblo mismo no tiene ningún poder y ningún voto. Aquí, eso no funcionaría. Así, no está estructurada una sociedad holográfica, y la Federación está hecha por sociedades holográficas. Por lo tanto, su misma estructura interna en funcionamiento es de la misma forma. Holográfico escalonado. Por consejo múltiple, según regiones y densidades. Entonces, una sociedad holográfica está estructurada de tal manera que cualquier persona asume las responsabilidades tanto de representar a su raza, especie, pueblo y cultura, como la representación de los mismos ante entidades externas. Pero en sí, toda y cada una de las personas a bordo de esta nave está preparada para asumir el cargo de líder. Así mismo, en los planetas, cualquier persona, solo por haber nacido ahí y ser parte de esa cultura, y por el cómo fue educada esa persona, con todos los recursos de toda la civilización disponibles durante su desarrollo y educación, puede desempeñar automáticamente el papel de líder y representante. Por lo tanto, el modelo que presentan en la tierra de la Federación en diferentes lugares es obviamente y descaradamente de fabricación humana, con miras a monopolizar todo tema que tenga que ver con la Federación, y nada que ver con la Federación Real. Nosotras no reconocemos ninguna legalidad en ninguna petición o acreditación de cualquier persona para asumir cualquier cargo que tenga que ver con la Federación de cualquier nivel. Deberá venir a nosotras por medios directos desde la Federación, y no desde ningún pseudo-representante humano ni organización humana, porque, de lo contrario, nosotras automáticamente lo tomaremos como información falsa, con interés e intención de imponer una agenda de control y limitación hacia nosotras o hacia cualquier otra persona divulgando el tema de la Federación. Si fuera así, si este tipo de acreditaciones fueran auténticas, todo lo que tenga que ver con la Federación de Planetas Unidos debe pasar por el escrutinio y la autorización de las personas en la Tierra, lo cual nosotras e incontables razas vemos como inaceptable. Repitiendo arriba, toda acreditación y toda petición de la Federación deberá llegar a nosotras por medio de sistemas de MUON o tecnología similar directamente de Federación en el espacio a nave de tarjeta sin intermediarios, porque no necesitamos intermediarios. Pregunta Robert Si los humanos somos los representantes de la Federación, todas las semillas, ¿cómo una semilla se puede poner en contacto con la Federación? Accesando su yo superior en canalización, abriendo su tercer ojo, meditando. Sé que no les gustará eso, pero contacto directo no depende tanto de ellos, sino de sus razas y de la Federación y de acuerdos prenatales, compatibilidad de frecuencias y todo eso. Deben saber que en sí todo es compatibilidad de frecuencias. Si se saben de alta frecuencia, no les parasitará nada del bajo astral y si se les aparece, podrán quitarlo el paso o enfrentarlo y será un momentáneo, no algo que se les pegue como posición. Todo es compatibilidad de frecuencias. Alguien muy positivo y amoroso resulta tóxico para una entidad negativa. Entonces, personas de alta o muy alta frecuencia solo serán compatibles a entidades de la misma frecuencia. Por ejemplo, Esther, que canaliza a Abraham. Con esta frecuencia alta no enlaza con ser un portal orgánico para cosas negativas, solo positivas. Por eso trabaja Abraham a través de ella y no lagartija. Todos son portales orgánicos y trabajan a través de ellos entidades acordes a su frecuencia. No solo hay que ver si hay o no posesión o parasitación, sino ver de qué clase de entidad. Si es positiva, no sería parasitación ni posesión, sino una simbiosis constructiva a lo Esther Abraham. Comenta Robert. Exacto. Según tu frecuencia, es con lo que canalizarás. Por lo que, para conectar con la federación, no tendrías que tener ni odio ni rencor, porque si no, canalizarás con cualquier otra cosa, acorde con tus pensamientos. Claro, aunque es lógico tener esos sentimientos, y no deben asustarse por tenerlos, pero no deben ser los dominantes, ni dejar que determinen su vida. Entonces, la verdad es que no hay una forma directa, solo pasa como lo descrito arriba. Los pueden llamar con la mente, con videos o tweets, pues escuchan. Pero de que respondan o no, no depende de ellos, los humanos. Sé que desearían que les dijera yo que hay un sitio en donde deben ir y llenar un formato de entrada. Pero la verdad es que no lo hay. Y aunque yo, desde aquí, intentará abogar o pedir por alguien, no me harán caso. No funciona así. La federación es muy, muy grande y con muchos escalones de complejidad que los humanos no comprendan. No solo es qué etapa o nivel de consejo se trata, sino de qué densidad también. Y a eso, súmale líneas temporales. Semillas se quieren comunicar con la federación. Deben entender que ellos mismos son la federación con la que desean contactar. Si desean más, entonces solo les queda meditación, pedir por el contacto mentalmente, con el corazón, o poner vídeos o tweets de pedir contacto. Pero ni estando aquí se puede, o difícilmente, menos allí. Pregunta Roberto. Su sección escalonada de consejos implica ocultación de información, decisiones, preparación, discrepancia de los consejos superiores a los inferiores. Se levantan actas de los consejos teniendo acceso cualquier miembro de la federación a las deliberaciones. Todas las decisiones son por unanimidad, votos mayoritarios. ¿Hay jerarquías? Nada de eso es así. Nada. No le atinaron a nada. Escalonado significa que un consejo, digamos de un pueblo, se ocupa de sus problemas y sus decisiones sin tener que molestar al consejo regional, que está formado por los consejos de todos los pueblos dentro de la misma región. Y este consejo regional junto con otros forman el consejo de una región más grande, este de otro más grande, hasta llegar al consejo planetario y de ahí al alto consejo de la raza o cultura. Cada uno se ocupa de resolver los problemas que le corresponden a su nivel. si hay un problema de irrigación de agua en un pequeño pueblito de pocos habitantes, que se resuelve decidiendo por dónde hacer un nuevo canal. no tienen por qué molestar al alto consejo planetario que se está ocupando de problemas mucho más grandes. Si no pueden resolver el problema y necesitan ayuda, lo pedirán al siguiente consejo y ese al siguiente hasta que se resuelva el problema. No hay ocultación de información de nada. Al contrario, es libre flujo de información siempre. Y todo ciudadano como está formado con todos los recursos de la civilización entera, tiene la preparación y la educación necesaria para formar parte físicamente de cualquier consejo del nivel que sea a voluntad. Si hay más personas de lo que se necesita en un consejo, solas empezarán a irse, ya que hay demasiados recursos para los problemas que se presentan ante dicho consejo. Por lo tanto, se resuelven muy rápido, resultando aburrido para los miembros de más, que se retirarán a hacer otras actividades si no son necesarios ahí. No se levantan actas a lo humano, papeles siempre papeles, solo si se necesita apuntar algo, porque dentro del mismo consejo ya se requirió la presencia de las personas que tienen el potencial de resolver el problema, por ejemplo, los constructores de canales que operan maquinaria. Entonces, la orden de reparación de canal de riego sale del mismo consejo y por la mentalidad de la gente ellos mismos van y construyen el canal faltante. No se necesita la declaración de actas ni de papeles que acrediten nada, ya que la mentira se ve fácilmente y no hay intereses de por medio al no operar con dinero. entonces las personas actúan de buena fe, siempre ayudando al avance de la comunidad y con eso de la civilización entera. La base para lograr una sociedad así es la actitud moral y ética de las personas dentro de dicha sociedad. No se observan votos mayoritarios. Se sabe que ese sistema democrático falla y por mayoría de votos no significa que la decisión sea la correcta ni la más ética ni la más conveniente. Se delibera con lógica y con hechos hasta llegar a un acuerdo congruente entre los miembros del consejo. De nuevo, la actitud y la ética de las personas que lo componen son la clave para que esto funcione. Mucha gente en la tierra que dicen saber no tienen ni la más remota idea de cómo funciona una sociedad holográfica ni una federación basada en sociedades holográficas. Es por la congruencia de ideas de ética y moral. Por eso, no debemos que personas con poca ética se puedan apropiar de conceptos como los descritos arriba. Además, impondrán lo que ellos como humanos ven como lo legal con términos y condiciones humanas, imposibilitando el que el funcionamiento de una sociedad verdaderamente holográfica llegue a la población de la tierra impidiendo su avance. La democracia no es el modelo político correcto ni lo es el reinado terrestre ni lo es el comunismo. Y la gente sin entendimiento muchas veces confunde erróneamente el modelo político holográfico por consejo escalonado con el comunismo. Pero eso es terrible pues para nosotras el comunismo es solo capitalismo de estado aunado con dictadura. Pregunta Robert. Como representante de la federación ¿cuáles son mis deberes y derechos? Los que tú mismo te impongas basándote en tu ética y tu entendimiento recursos y capacidades. Pregunta Robert. ¿Y por qué los presidentes de los Estados Unidos pactan con oscuros por toda la humanidad? Eso no es válido. Han traspasado muchísimas líneas rojas. Aparentemente sí. Pero como esos oscuros son formados por la misma humanidad y los representantes de la humanidad presidentes o los que sean también son producto del colectivo entonces el pactar con sus creaciones es parte del libre albedrío como es visto por la federación. Entonces por ética les corresponde a los mismos terrestres el resolver el problema que ellos mismos han creado. Pregunta Robert. ¿Tienen los maestros ascendidos representación en algún consejo solar o cósmico? El concepto de maestro ascendido es terrestre y ni siquiera se aplica directamente como identidad a seres reales o pocas veces. Maestros ascendidos habría que definir quiénes son sin la carga religiosa pero podría definirse como una persona alma vieja con mucha experiencia que tiene la función de consejero o consejera porque comprende múltiples temas y tiene mucha experiencia en resolverlos como Svaru por ejemplo. El que una persona sea o no miembro de un consejo el que sea solo depende de sus capacidades y recursos personales y de lo relevante que esos sean para resolver el problema en cuestión. Es así como muchas veces en los consejos no siempre habrá personas que tienen mucha experiencia coordinando otras y formando acuerdos. Estas personas se les llaman consejeros y son como los miembros base o permanentes de un organismo o consejo de la etapa o escalón que sea. Estas personas se encargan de ver que los recursos y las personas expertas en cada tema sean convocadas. Estas personas expertas no son miembros de los consejos de forma permanente sino de forma o solo cuando son necesarias. como por ejemplo con un problema de generadores eléctricos. El consejo no llamará panaderos sino electricistas y siempre habrá uno o otro experto que se preste más o que tenga mucha capacidad de conocimientos y que acabe siendo constantemente llamado a consejo cuando surge un problema eléctrico. Comenta Robert muchas gracias Aneka por tu tiempo con estas preguntas por nada. Gracias. Aneka